Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar los botones de navegación en Samsung Galaxy A20e. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí abrimos la pestaña Pantalla y aquí buscamos la opción Barra de navegación y bueno, aquí podemos decidir si queremos usar botones de navegación o gestos de pantalla completa. Si activamos gestos, bueno, simplemente pulsamos la opción y ya está. Ya podemos usar gestos y si queremos editar los botones, bueno, vamos a activarlos, hay que simplemente elegir una de estas opciones, cambiar el orden y como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te metí el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.